El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención allá en Ucrania, toman fuerzas ucranianas por asalto la capital del sureste del país. Déjeme acercarme hasta Kiev, en donde el presidente interino de Ucrania, Alexander Trutnikov, ha dicho que se ha tomado por parte de las fuerzas armadas ucranianas la ciudad de Slavyansk, que esto está en el sureste del país, está totalmente rodeada por fuerzas armadas ucranianas y seguirá a la ofensiva para retomar el control de manos de los pro-rusos. Damas y caballeros, esto tiene un nombre, se llama guerra. Guerra, así de sencillo. Informó también que en el curso de la operación los militares ucranianos han sufrido dos bajas, es decir, tienen dos muertos, tienen siete heridos, mientras que por parte de los sublevados hay bajas significativas. Por cierto, les recuerdo que los sublevados son comandados por un ruso y que todo apunta a que las fuerzas rusas están detrás de los rebeldes pro-rusos, de los rebeldes pro-Moscú. Les voy a mantener al detalle esta información, la vamos a cubrir en su totalidad por parte de BluReport.com.mx, ya que es significativo. Se trata, ya le digo, de la guerra. La guerra en el Mar Negro. Continúan, por otra parte, continúan con la búsqueda del avión Malayo. Las autoridades de Malasia, China y Australia se van a reunir en Canberra el próximo domingo para abordar la situación sobre la búsqueda del avión Malayo desaparecido, informó hoy el ministro de Transporte, Gizmodín Hussain. El titular interino de trabajo adelantó que en el encuentro de alto nivel se va a analizar también el despliegue de activos en la búsqueda, el compromiso con los familiares, los consejos de técnicos, los consejos de los expertos. Se espera que la búsqueda del avión tome hasta un año, fíjense nada más. Y es que, hombre, nosotros con los aparatos electrónicos que tenemos, pensamos que el mundo es pequeño, pero en realidad el mundo sigue siendo muy grande. Desde Seúl me voy hasta Nueva York. en donde también se descarrila un tren. Las autoridades de tránsito neoyorquinas informaron hoy el descarrilamiento de uno de los metros de la ciudad, ni más ni menos que en el condado muy populoso de Queens, aunque de principio no hay registros de personas heridas. Este descarrilamiento ocurrió poco antes de las 11 de la mañana hora local en la línea F, que es un metro con dirección ni más ni menos que a Manhattan, en un túnel cerca de la calle 65. Por el momento, ya le digo, no se reportan heridos, aunque las afectaciones, el tiempo y el caos, se ha sido de destacar. Me voy hasta Oms, que es en Siria. Pactan cese al fuego. El gobierno sirio y los rebeldes han acordado un cese al fuego en la disputadísima ciudad de Oms para permitir la evacuación de cientos de combatientes atrincherados en los barrios antiguos. De esa manera, la tercera ciudad del país quedó en manos de las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad. Si el acuerdo se confirma y las fuerzas rebeldes abandonan la ciudad, su captura será una victoria significativa para Assad cuando resta un mes para las elecciones presidenciales del 3 de junio. Esto. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo. BluReport. El mundo desde México.